¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti Que el cielo cuenta de tus obras Poesía escrita por ti Estelas de misericordia Todas apuntan a ti Si me encuentro perdido Sé dónde te puedo encontrar Alzaré mis ojos a los montes Quereré cuadrante como el sol Seguiré el brillo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Si Dios de todos lo sabe Si Dios de todos lo sabe Si Dios de todos lo sabe Ya nada puede separarme Porque dependo de ti Si me encuentro perdido Sé dónde te puedo encontrar Alzaré mis ojos a los montes Te veré radiante como el sol Seguiré el brillo de tu gracia Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios De dónde viene mi socorro Dice Mi ayuda viene de ti ¿Quién sabe el corazón es roto? Mi ayuda viene de ti ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti ¿Quién sana corazones rotos? Mi ayuda viene de ti ¿Quién, ya? ¿De dónde viene mi corazón? Mi ayuda viene de ti ¿Quién da...? ¿Quién da descanso para el alma? Me ayuda a tener en ti Alzaré, alzaré Mis manos a los cielos Teneré un amor y favor Seguiré lo largo de tu mano Porque sé que tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Tú sigues siendo Dios Si me encuentro feliz Sé dónde te puedo encontrar Gracias Cristo Te amamos